Efectivamente, ya hemos expresado públicamente nuestra indignación y nuestra vergüenza por este documento judicial publicado el día de ayer. Junto con las leyes de amnistía, esta sentencia seguramente va a estar en el podio de la impunidad en el Perú, por todo lo que significa y sobre todo por el contenido de este documento. Bueno, nosotros podemos identificar por lo menos cinco o seis elementos de cuestionamiento serios, graves y que inclusive algunos de ellos constituyen graves ilegalidades en las que han incurrido los magistrados de la Corte Suprema. Lo vamos a mencionar uno por uno para que podamos tener una identificación más clara de cuáles son los problemas que estamos cuestionando en este documento. De hecho, el primer asunto problemático es que esta sentencia determina que el crimen de Barrios Altos y, consecuentemente, también el crimen del Santa y la desaparición forzada de Pedro Yauri no son crímenes de lesa humanidad porque sostiene que simplemente son delitos comunes. Este es un asunto sumamente grave en el cual la Corte Suprema señala lo siguiente. La Corte Suprema dice que efectivamente existe un ordenamiento jurídico internacional que regula de qué se tratan los crímenes y cuáles son los crímenes contra la humanidad, con lo cual estamos de acuerdo. Pero dice lo siguiente, que para que un crimen sea de lesa humanidad debe establecerse de la siguiente manera. Debe haber un ataque sistemático, es decir, que el crimen debe ser parte de una planificación previa, es decir, no una casualidad, no un evento criminal emocional, sino una planificación, resultado de una planificación. Debe ser parte de una política de Estado, dice además la Corte Suprema, y debe ser parte de un ataque general a una población civil. Y dice que ninguno de esos requisitos se cumple en el caso de Barrios Altos. Lo que nosotros tenemos que decir es que si algún caso de los varios y decenas de casos que hay por violaciones de derechos humanos en el Perú, puede compatibilizar con estos requisitos, es el caso de la matanza de Barrios Altos. No solamente es parte de un ataque sistemático, porque Barrios Altos es la primera de varias operaciones militares, no solamente es una política de Estado, porque está absolutamente demostrado que Barrios Altos no fue la decisión del capitán Martín Rivas, sino la decisión del presidente de la República. Y por eso el presidente de la República está condenado. Y fue parte de un ataque contra una población civil. Queremos acá mencionar, si me lo permite, el texto de la sentencia para que ustedes puedan apreciar de una manera más concreta lo que la Corte Suprema ha escrito. Dice el párrafo 162, es decir, dicha política de Estado, se está refiriendo al caso Barrios Altos, no era contra la población civil, sino dirigida a los mandos y delincuentes terroristas, que conforme se señaló Líneas arriba, no forman parte de la población civil. Lo que la Corte Suprema está afirmando implícitamente, porque no han tenido el coraje de describirlo, es que los pobladores de Barrios Altos, incluyendo el niño de 8 años, eran terroristas. Y ese tema no está demostrado, no existe ninguna evidencia, y al contrario, existe una sentencia, que es la sentencia dictada contra Alberto Fujimori, en la que se establece que las víctimas de los crímenes por los que fue condenado Alberto Fujimori, no hay ninguna evidencia que hayan sido parte de la organización terrorista central minuto. Por lo tanto, acá la Corte Suprema, en realidad, elabora argumentos para insinuar que las víctimas de Barrios Altos eran terroristas, y consecuentemente se habían convertido, de acuerdo a las normas del derecho internacional humanitario, en blancos legítimos, que podían ser eliminados físicamente. Ese es el argumento de la Corte Suprema, con el que efectivamente no coincidimos. El segundo asunto problemático que está contenido en la sentencia, es el tema de la vergonzosa reducción de las penas a todos los condenados, comenzando con el delincuente de Bladmiro Montesinos. Montesinos fue condenado a 25 años, como correspondía, porque esa era la pena máxima, que al momento de cometerse los hechos se había podido imponer. La Corte Suprema le ha reducido a Montesinos, a Salazar Monroe, a Hermosa Ríos, a Juan Rivero Lazo, es decir, a todas las cabezas que determinaron la organización del destacamento a Colina, y que determinaron cuál era la misión del destacamento, es decir, eliminar personas, les ha reducido a todos cinco años. La Corte Suprema, hay que preguntarse, ¿tiene la atribución de reducir penas? Sí, tiene la atribución de reducir penas, pero estamos hablando de procedimientos judiciales y, por lo tanto, de procedimientos que deben adecuarse a una legalidad establecida. Y un tribunal solamente puede reducir penas cuando hay atenuantes debidamente demostrados en una causa judicial. En este caso, en estas cuatrocientas y pico de páginas, no existe una línea que argumente cuál es el atenuante para reducir las penas a Montesinos y a todos los miembros del destacamento a Colina. Simplemente al caballazo se han reducido penas y sin argumentar cuál es el argumento de atenuación. Bueno, solo hemos escuchado al juez Villestein el día de ayer, en una entrevista en la televisión, decir que se va a reducir porque el juicio ha demorado mucho. Es decir, un juicio demora mucho como este porque tiene 50 procesados, los 50 van desarrollando estrategias obstruccionistas y dilatorias, y se castilla a la víctima, y se castilla a la justicia, y se premia al asesino. Ese es el argumento. Este es un asunto estrictamente ilegal, por lo cual esta sentencia tendría que ser declarada en algún momento nula. Un tercer elemento es la absolución del señor Alberto Pinto Cárdenas. El coronel Pinto Cárdenas, el año 92, fue el jefe del servicio de inteligencia del ejército. Recuerden que en esta sentencia no solamente se juzga Barrios Altos, sino la desaparición de Pedro Iauri, el 92, y el crimen del Santa, el 92. El argumento por el cual Pinto Cárdenas ha sido absuelto es un argumento ilegal, pero no solamente ilegal, sino un argumento proscrito en el derecho internacional. El estatuto de Roma, que tanto menciona Villestein, proscribe la obediencia debida. Y esta Corte Suprema, en el párrafo 314, dice que Pinto Cárdenas actúa en cumplimiento de las órdenes emitidas por la DINTE, por la Dirección de Inteligencia del Ejército, para destacar personal. Es decir, Pinto Cárdenas, jefe del CIE, del Servicio de Inteligencia, destacaba personal al destacamento Colina, para que maten personas, y dice que era parte de su oficio. Y que como era parte de su oficio, él está exento de responsabilidad. Eso internacionalmente se llama obediencia debida, y está proscrito en el derecho internacional y en la legislación penal peruana también. Pero la Corte Suprema lo ha aplicado, y este es un segundo elemento de ilegalidad de la sentencia. En tercer lugar, o en cuarto lugar, se han eliminado las medidas de satisfacción que la Sala Penal Superior había establecido en los casos de desaparición forzada en este caso. Y de igual forma, otro punto que cuestiona, y que simplemente al igual que las penas, elimina de alcabayazo sin argumento alguno, es que los condenados, Montesinos, Hermosa, Salazar y Rivero, estaban en condición, y habían sido condenados como autores mediatos. Vi este argumento que dice que acá hay una discusión jurídica, y que él tiene otra alternativa, y que elimina la autoría mediata, y los va a condenar solamente como coautores. Eso aparentemente es una discusión jurídica, pero sí tiene serias consecuencias en el caso Barrios Altos, porque efectivamente uno podría admitir que están condenados como coautores, y eso en términos de la pena no significa absolutamente nada, pero sí es cierto que, a diferencia de la coautoría, es la autoría mediata la que determina de una mejor manera que el crimen ha sido cometido por una organización, y que siendo cometido por una organización en la que existen mandos superiores, los que están en la posición superior, es decir, los jefes, tienen una mayor responsabilidad. Por eso Fujimori fue condenado como autor mediato, y no como coautor, fue condenado como coautor mediato porque él es el jefe, el que está en el vértice superior de una organización. Y un último punto que cuestionamos abiertamente, es que el tribunal determina sancionar o buscar una sanción de las juezas Cecilia Pollack, Victoria Sánchez, Inés Tello, Inés Villa, y Carlos Ventura e Hilda Piedra, por el hecho de haber procesado por asociación ilícita a los que están condenados hasta ayer por ese delito. Consideramos que esto es simplemente un acto de persecución de Javier Viestén contra estos jueces, porque definitivamente son ellos algunos de los que determinaron abrir el proceso judicial en el caso Barrios Altos. Finalmente, debemos decir dos cosas importantes. Estamos convencidos que los directamente beneficiados ayer han sido los miembros del destacamento Colina, porque algunos de ellos tienen penas en realidad que pareciera que hubiesen cometido una falta y no un delito. El mejor ejemplo seguramente es Juan Sosa Saavedra, el famoso querosene, que ahora tiene solamente 17 años de pena por crímenes horrendos en los que ha participado. Por ahí decía una broma, Avencia Mesa está condenada a 30 años y querosene, un criminal avesado, autor de crímenes masivos, está condenado a 17 años gracias a la intervención del señor Javier Viestén. Pero el otro gran beneficiado es definitivamente Alberto Fujimori. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto la condena contra Alberto Fujimori es una condena que tiene la condición de cosa juzgada, es evidente que este documento de la Corte Suprema es un magnífico instrumento político para cuestionar los fundamentos de la sentencia dictada en abril del año 2009. Y seguramente va a ser utilizado porque uno de los elementos principales de cuestionamiento de la defensa de Fujimori era la calificación de sus crímenes como crímenes de lesa humanidad. Ahora lo que esta sentencia determina es que esos crímenes por los que también está condenado Fujimori no son crímenes contra la humanidad, sino delitos comunes. Se le abre la puerta a Alberto Fujimori para seguramente tentar nuevamente un indulto de carácter humanitario o de cualquier otro tipo. Porque va a tener un instrumento judicial que dice que los crímenes por los cuales fue condenado la Corte Suprema de Justicia del Perú ha determinado que son delitos comunes. Y finalmente también queremos dar cuenta de lo siguiente. Pero pareciera que estamos ante una tremenda operación política porque en junio, cuando se realizó la vista de la causa en la Corte Suprema, nos enteramos de que el señor Salazar Monroe, uno de los condenados, había logrado un habeas corpus por el cual se iba a excluir de este proceso judicial. Eso quedó pendiente, se hizo un escándalo público como correspondía y el señor Villestein dijo que eso iba a ser resuelto de alguna manera. Efectivamente el día de ayer se resuelve en el contenido de la sentencia declarando improcedente esa sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, oh casualidad, el día de ayer el Tribunal Constitucional también emite otra sentencia declarando improcedente la insistencia de Julio Salazar Monroe. Desde nuestro punto de vista, eso no es una casualidad. Acá hay una operación política, ¿no es cierto?, en el que se ha tramado la emisión de una sentencia a nivel de la Corte Suprema y una sentencia a nivel del Tribunal Constitucional para dejar, como se dice, el piso llano sobre la base de los términos en los que se ha emitido esta sentencia a nivel de la Corte Suprema. Gracias. Ahora escucharemos argumentos que también va a presentar el doctor Ernesto Aguinaga y luego el doctor David Velasco.